hola yo soy sofía entregando lo que recibo con mucho amor diré lo siguiente padre estoy aquí escuchando a mi presencia yo soy sé que a través de mi presencia yo soy es que recibo estos mensajes de una forma impersonal para todos los interesados comunicado galáctico número 465 8 tema estamos alcanzando una vibración mayor haremos unas peticiones al padre padre gracias porque estamos alcanzando un nivel de vibración mayor cada vez somos más padre gracias porque se está elevando la vibración amor al máximo padre gracias porque hay más seres humanos viviendo el presente y expresando oraciones de amor a nuestro planeta eureka así es gracias sabemos que estas afirmaciones enviadas al padre elevan la vibración para que podamos cabalgar seguros hacia nuestra ascensión es de todos amén así es gracias sabemos que algunos no están familiarizados con la palabra padre podrían usar para las oraciones o los pedidos las palabras vida dios presencia yo soy jesús o usa la palabra con que estés familiarizado todos somos uno tú eres hijo de la luz el creador que es la fuente es totalmente impersonal lo importante son las intenciones que salen de tu corazón y lo importante también en este momento es pronunciar lo que requiera tu alma trabajadores de la luz deben estar preparados párate en tu luz con la intención de decir yo soy luz yo soy amor yo soy la verdad entonces estás anclando la luz de forma segura pronúncienlo especialmente cuando haya un sueño inquieto esto lo decimos porque en este momento se están produciendo muchos cambios y aquel que esté centrado y seguro que es el amor de dios el que lo cubre no dejará que ningún temor lo acoja porque hay entidades que quieren infundir temor a como dé lugar no dejen que nada los lastime cojan autonomía todos estamos y siempre estaremos aliados a la luz la luz de sirio brille por siempre para todos todo aquel que le interese saber cuáles son los objetivos del libro la vida impersonal 2 o yo soy el que yo soy aquí mostraremos el vídeo número 2 y todo aquel que le interese saber cuáles son los objetivos del grupo voluntarios en acción para la obra del padre aquí mostramos el vídeo número 465 b podrán darse cuenta cuán importante son estas revelaciones dadas por los maestros ascendidos para toda la humanidad los invitamos joel representante de las naves es el que dirige el grupo sofía es la que recibe los mensajes y la que los da a conocer y los voluntarios nos están colaborando para que lleguen estos mensajes a cada ser humano en el planeta y para que salga a la luz el libro de oro para que disfrutemos todos de un mejor mañana únete al grupo estamos invitándote para que participes al grupo en whatsapp voluntarios en acción para la obra del padre si quieres participar podrías escribir al correo electrónico la vida impersonal 2 arroba gmail.com enviándonos su número de teléfono móvil incluyendo el número de área o país sin más por el momento los seres galácticos en acción para la obra del padre en la tierra canalizadora sofía gracias